La demarcazón Xochimilco es testigo de una de las festividades más antiguas del Valle de México, ya que sus orígenes se remontan a la época prehispánica y se conoce como la flor más bella del ejido. Se revela que el monto total por el alquiler de las trajineras fue de 850 mil pesos, monto que desde luego resulta desproporcionado, además de que la alcaldía no ha indicado bajo qué condiciones se rentaron y cuántas trajineras alquilaron. Gracias por ver el video.